yo tengo la bomba de freno limpio y lo domines también si nos percatamos tiene un pequeño desgaste ahí lo pueden notar entonces esta bomba funcionará este poco tiempo de repente también podemos pasar el dedo y ver ese escalón o ese pequeño desgaste que hay internamente acá yo siento un desgaste por contar la letra vamos a verlo a ver ya ve se ve un pequeño desgaste internamente ahí está igual vamos a armarlo a ver cómo queda esto va así esto viene a ser así aquí así van los jebes jebe mirando hacia abajo tiene una marquita jebe para que no te equivoques y aquí mira hacia arriba y aquí mira hacia abajo y esto también mira hacia abajo entonces procederemos a cambiar los jebes en los bombines no se puede ver ahí se ve bien aparentemente todo está bien supongo que aguantará porque no lo veo picado si lo ves acariado picado por dentro ya no sirve no te va a durar mucho tiempo quizás a la semana se va a hacer hueco y va a perder el líquido de freno igualmente aquí mira de lijado adentro pero no se ve este una escogria un rebaje no un sarro picado internamente no no se ve entonces estos bombines tiene para medio año ponle bien cambiado pero si ves que en un mes bota el líquido de freno por los bombines entonces hay que cambiarlo nomás no queda otro ahí están los bombines vamos a ver cómo va a quedar ahí está ya ok procedemos a cambiar los jebes de bombín vamos a abrir este líquido de freno ya lo pondremos por aquí ok esto sale ahí está sacamos posición como les mencioné tiene un diseño de jebecito y sacamos el kit, el kit viene cuatro esto es lo más económico en jebes hay otro que viene un kit completo digamos viene con más jebes si nos damos cuenta dos son iguales y dos son iguales aquí saltamos esto colocamos uno vamos con el otro vamos con el segundo este es la anulada hacia arriba ahí está colocamos esto va aquí y esto va acá continuamos vamos con el otro acá viene dos aquí hay que aflojar si no sale en el tornillo de banco aflojamos ahí está, aflojó este está tensado, este resorte salió salió tiene como ranura sacamos limpiamos y ponemos el otro jebe esto va así ahora sí pero vamos a sacar este jebe también la puntilla levantamos salió salió limpiamos y colocamos el jebe de nuevo si ves que se está tirando mucho un poco de líquido freno para que resbale ahí está dentro colocaremos esto de aquí y aquí y aquí ya esto va así ya hay una canastía igualmente va acá y colocamos vamos a ver si lo puedo hacer así ya está y ajustamos ya lo ajustamos ok acuérdense bueno esto va aquí sacamos este acuérdense que este lado de aquí ya una arandela ahí está arandela quebesito esto va ahí y colocas queda ahora sí procedemos a armar la bomba una vez limpio vamos a lubricarlo y ubicamos la bomba y ubicamos la bomba el hito de freno este destruye la ropa lo despinta bro ya ya está esto va así a ver cómo trabaja esto viene a ser ahí imaginemos aquí esto va así este es del depósito y en la calle la cañería posterior entonces cómo trabaja esto va internamente ahí ahí está el líquido cuando tú pisas freno esto lo comprimes porque estás pisando el pedal de freno ahora la parte de aquí arriba vas comprimiendo donde está el agujero cierra esto cierra ya el pase del depósito y comprime el líquido de freno al comprimir el líquido de freno va a hacer que los bombines empuje al bombín los jeves extremos o los bombines extremos se expanden y hace que la zapata también se hallera el tambor y frene la rueda posterior o delantera así trabaja cada vez que pisa freno el pedal de freno esto se comprime el resuelto se comprime cierra el pase del depósito y comprime el líquido de freno como comprime el líquido de freno entonces hace que se expanda los bombines que tiene aquí los pistoncitos las zapatas se expanden y frena la asada y frena el tambor entonces la mototaxi se detiene así trabaja esto igualmente por eso si te das cuenta el jeve está la campanita abierta para acá para que comprime y aquí está al revés porque es para que igualmente es lo mismo para que no se pierda el líquido de freno por aquí que le tenga el líquido de freno y comprima el líquido de freno de aquí este también se comprime ambos lados al levantar los jevecitos comprime el líquido de freno y hace que funcione el freno delantero a ver acá nos damos cuenta así va mira el depósito una vez que comprimas cierras el pase del depósito se comprime estos dos y y manda la presión en la cañería de aquí delantera hace que el bombín delantero expanda los dos pistóncitos se abren las zapatas presiona el tambor y tu rueda delantera frena así trabaja esto una vez explicado continuamos esto va aquí colocamos igualmente lubricamos ya lo tenemos adentro ahora procederemos a colocar el seguro vamos a la prensa ahí entró ahí entró está colocado su lugar ya ok bajamos el punchito voy a echarle un poquito de aceite o grasita ahí ahora sí vamos con los bombines el depósito está lavado ya esto va así nomás ahí queda ahí queda uno dos dos que nos faltaría colocar el pernito de aquí ¿no? vamos queda ya acabamos con la bomba de freno está para colocar acá vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo por aquí continuamos con los bombines bombines posteriores son más grandes y bombín delantero es más delgado el interior acá tengo los jeves nuevos acá están los pistóncitos ya están limpios mayormente algunos freneros este si ven que está perdiendo líquido de freno cambia con un bombín nuevo ya es criterio de cada lugar ¿no? pero si ves que tu mototaxi es nueva y al medio año pierde el líquido de freno probablemente solo tienes que cambiar los jeves nada más pero si ya tiene más de dos años o al año y un recorrido de 60 mil kilómetros probablemente puede ser que esté picado internamente ¿no? pero ya es criterio de cada frenero en sí estos tres bombines en el interior se ve bien se ve uniforme no se ve acariado, picado no tiene huequitos entonces puede seguir trabajando tranquilamente claro está que cambiar un bombín de freno nuevo es más fácil que de estar dándole mantenimiento a cada bombín ¿no? continuamos ahora sí un poco de lubricación porque vamos a colocar los jeves ya igualmente igualmente tiene que entrar de esta manera dentro uno vamos con el siguiente un poco de líquido de freno para que resbale dos ahí está dos vamos con este también si vas a cambiar el jeves no es necesario sacar el bombín ¿no? yo lo he sacado para poderlo chequearlo mejor uno tres tres cuatro 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 cinco el último ya se cansaron mi dios creo el cuerpo y vamos a ver para que nos facilite apoyo ahí está hay más práctico, entró, ya están los 6 procedemos en el armado, un poco más de líquido de freno publicamos el bombín bombín delantero estos dos son de colocamos uno, ahí está, ponemos un ponchito colocamos un resorte, un poquito de líquido de freno colocamos el resorte colocamos el otro jebe y su ponchito ya, tenemos el bombín ahí está uno, igualmente el posterior lubricamos resorte y el otro hay que ponerle su jebe vamos con el otro interior vamos por el último colocamos resorte otra vez de aceite y que de freno ahí está colocamos su jebe voy a salir el otro finalizamos ahora sí a colocar la moto ahí están los jebes antiguos no sé si lo pueden matar están cuarteados resecos por eso que el freno estaba largo bueno ya muchachos vamos con la moto eso sería todos amigos espero que les haya gustado este vídeo no olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto todo